¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos este espacio informativo con la que ha sido una de las noticias de la jornada. La Casa del Rey ha dado a conocer el detalle de sus cuentas, como hacen ya el resto de las administraciones públicas. La Casa del Rey dispone... Después de hacerse público el desglose de las cuentas de la Casa Real, los partidos políticos han elogiado el ejercicio de transparencia. Vamos con otros asuntos. El Supremo investigará al exministro José Blanco por un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias. Asume, por tanto, la competencia de la causa al estar supuestamente implicado un aforado, en este caso, José Blanco. La investigación se inició en un juzgado de Lugo después de las declaraciones de un empresario que aseguró haber pagado al exministro a cambio de favores políticos. Desde el PSOE confían en que su vicesecretario general se defenderá ante la justicia y el PP dice que la justicia es igual para todos. Carmen Chacón sigue sin aclarar si se presentará o no como candidata a la secretaría general del PSOE. La exministra ha pedido a su partido que abra las primarias a los simpatizantes. Lo ha hecho durante un acto en Extremadura para presentar el documento. Mucho PSOE por hacer. Y en el juicio que se sigue en Valencia por la causa de los trajes, el juez ha vuelto a llamar la atención al... Y en ese recorrido hemos vuelto a ver al nuevo líder del país, al heredero, Kim Jong-un. Ha acompañado a pie el féretro durante unos metros en una ceremonia en la que no se ha dejado nada al azar. En Siria, algunas fuentes de la Liga Árabe aseguran, desde el anonimato, que los observadores internacionales han comprobado que en OMS se sufren claras violaciones de los derechos humanos. En Cuba, 2.500 presos han sido escarcelados en los últimos días por un indulto del gobierno. Raúl Castro... La violencia de género deja a una nueva víctima mortal. La policía detenido en Marchena, en Sevilla, a un hombre acusado de matar a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Es la segunda víctima de la violencia machista en 48 horas. El movimiento de los indignados ha tomado el centro de Madrid en una particular cabalgata, en la que ha habido al menos dos detenidos y cinco heridos después de una carga policial. Estamos en fechas en las que hay que acordarse de los que más nos necesitan. Iker Casillas es un hombre comprometido con la situación que viven. Momento de ceder el paso a los compañeros del tiempo. Eduardo Penabat nos dice que debemos esperar para las próximas horas.